Como muchos sabéis gente, hace varias semanas se lanzó en el mercado chino la nueva versión de Life is Feudal MMO La Chinese version, nunca mejor dicho Mira que somos pocos los que hemos jugado Life is Feudal MMO Pero bueno, bastantes personas me contactaron pues mira, hace poco se lanzó esta versión de Life is Feudal chino Y hacía falta hacer un vídeo al respecto, nadie más va a hacer un vídeo sobre esto Nadie queda tan trastornado como nosotros Antes de continuar con el vídeo os voy a responder a la pregunta más importante ¿Nosotros como jugadores, bueno, europeos, americanos, lo que sea ¿Podemos jugar al Life is Feudal chino? La respuesta corta es oficialmente, oficialmente, oficialmente como tal, no Pero realmente sí, hay mucha gente que sí ya ha jugado Y bueno La experiencia es agridulce gente, la experiencia es agridulce Si ya era jodido el MMO original, imaginaos la versión china Ahí lo dejo Yo aún no lo he probado desgraciadamente, pero tampoco he tenido demasiado interés Ya que imaginaos sencillamente como debe de ir el pin en esos servidores Según la gente que ha jugado, entre europeos e incluso gente de Argentina Han comentado que el pin tampoco es que sea demasiado exagerado Hay lag, hay lag chavales, hay lag, bastante Pero igual no te sube de 400 de pin Así que... Migas y pa'lante, yo que sé cómo es el punto de la fran El trastorno feudal, gente, el trastorno feudal, de verdad, esto es imposible Para jugar esta versión china de Life is Feudal MMO No podremos jugar con nuestro, bueno, con nuestra cuenta original Sino que tendremos que comprar una nueva cuenta Y hacer unos cuantos de que manejes para poder acceder al juego Eso no lo vamos a explicar en este vídeo Pero en la descripción os dejaré un enlace al servidor de Discord de Feudalistas Y ahí pues preguntáis y ahí hay gente que os puede responder esas dudas Si al final hay mucha gente preguntando, pues a lo mejor acabo haciendo un vídeo al respecto Pero mira, tampoco tenemos por qué ser tan masoca, gente, de verdad lo digo Ya que os traigo un vídeo sobre Life is Feudal MMO Vamos a hablar un poco sobre estos rumores O cómo van ahora este juicio y este tema que tenían los de Bitbox y los de Xsoya Al final, ni pa'lante ni pa'lrás Andan bastante en la mierda todo el mundo Pero había rumores de que igual a finales de año o a principios del año que viene Igual anunciaban el regreso para la versión original No tengo ni idea Y sobre los cotilleos geopolíticos de Life is Feudal chino Ya por meter un poco cizaña al tema Que mira, que ya me entra en nostalgia Pues como podíais suponer Los chinos que jugaban en la versión original del MMO de Life is Feudal Pues son los que mandan el percal en la versión china De hecho, todos los chinos, según nos han comentado Todos los que han jugado de los Original One Los Original Feudalist Todos los que han jugado Han comentado que los chinos están un poco pues Mentalidad de enjambre Mentalidad de enjambre y TVE azul De hecho, creo que las normas que hay dentro del Life is Feudal chino Las han cambiado para que sea menos hardcore Sino para que sea más casual Y más orientado a las zonas verdes Y al PVP por arenas Un PVP más... Vamos, más planteado No hardcore survival como a nosotros nos gusta Mundo Feudal a tope Vale, es lo que hay La juventud ¿Qué van a saber ellos? Y para terminar el vídeo os voy a nombrar A jugadores o clanes de Life is Feudal original Igual que cuando los chinos vinieron a nuestra versión Pues los nuestros han dado un salto Y han ido en horda a invadir esa versión china Entre ellos destacan el clan mítico de los Barbarians Esto no se pierde en una Y están ahí todo el clan RRQR dándole ya, plateando y dando el percal para arriba y para adelante No tengo contacto con ellos Pero en el canal de YouTube Pues podéis ver vídeos de esto De hecho, por cierto, ya que estamos hablando del tema Pues qué carajo En la descripción os dejaré enlace a varios vídeos De esta serie de jugadores míticos Con gameplays dentro de esta versión china del EVM Y bueno gente, pues es de aquí este pedazo de nostalgia feudal Realmente igual en este vídeo Ha sido un poco ambiguo y tal Pero mira, andaba un poco picado con el tema Aún no se me ha pasado el trauma, os lo juro Así que bueno En el próximo, si hacemos un próximo vídeo sobre esto del episodio y tal Le haremos contenido de verdad con noticias frescas y lo que surja Si hay, si no hay, pues no Así que nada Espero que os haya gustado Un abrazo a todos Un... Una emoción volver a veros de nuevo Y nos vemos en próximos vídeos Si la divinidad de turno quiere Y vamos tirando porque ya vamos viejos Un abrazo Y hasta luego